Ahora manejamos la vida Había un botón feminista y la OpenMe No me estás escuchando, compañero Mira, soy como Fidan Que mareo que los juegos muevan las cámaras como si el operador tuviera Parkinson Sí, sí, sí La verdad es que sí ¡Mira, eh! ¡Soy Spiderman! ¡Mira! ¡Lo hache! ¡Soy Spiderman! ¡Mira! ¿Me dejáis abierto? Lo he hecho con la ropa Me cargó el payaso Ha venido con ganas de chiste, eh Tengo que averiguar cómo exponer los circuitos Eh, vale Aún no han reemplazado los códigos de administrador que instalé el año pasado ¡Apinio! Todo loco con los chistes Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? ¿Eso es lo que tengo que hacer? Vale No es verdad Vale, fregar cuerpo a cuerpo, pesado No es verdad ¿El pepino y la papaya son media naranja? No Eso no es verdad Aviso a todos los empleados Protocolos de traslado en vigor Acudan al sector de transporte de su departamento Ok ¿Pero le va a explicar o no le va a explicar que es Kalvalan a arrestar? Gracias No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué ha saltado allá? WTF, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí, así lo cambiamos de tema ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya está El laboratorio es prioridad 1 Mi mujer no entiende Lo que es Estoy ¿Qué pasa, choco? No lo cuenta, eh Más te vale que no sea la niña, Mónica Tengo que entrar ahí Vale Están vaciando el edificio Lanza una granada de ocultación que hace invisible a los compañeros de equipo cercano Con el 1 ¿Y qué hago, el asesino por detrás? Me esperaba una pelea más larga Sí, sí, sí ¡Claro que sí! ¿Está enterado? ¿Está enterado? De nada De nada Vale, tengo que ir allí Pero aquí hay cositas El despacho de Mónica Vale Toc, toc ¿Hay alguien en casa? ¡Toc, toc! Ahí estás Deben de proteger algo importante La... ¡A la carga! ¿Qué pasa, Kiribin? ¡Qué lujazo! Ya sabemos quién manda aquí, en realidad ¡Qué! ¡Buenos días! A todos Un poco encubierto y una chavala de jersey siempre me haría el corazón mismo de las operaciones de IMA Está guapo el icono, eh Madre mía Tengo que hacer iconos como ese Voy a coger commis porque tienen commis aquí No, no Son laboratorios de memoria Henshin ¿Está todo el mundo jugando a ese juego? Estoy aquí Que quiero a ver si me termino los Avengers Los adaptoides están financiados por el gobierno Máquinas para reemplazar a soldados Yo soy muy Marvel, soy muy Marvel Tengo que... Me gusta el juego y tengo que pasármelo Está muy bien porque le han metido Punto de habilidad Le han metido punto de habilidad Le han metido punto de habilidad Le han metido inventario a los personajes Mejora de habilidades Mejora de especialidades El launch está loco perdido contando chistes Míralo Vamos, te voy a llamar Launch, envíale el watch No sé por qué Sí, el inventario sí, no tiene mucho más ¿Dónde está el panel de acceso de las celdas? No tiene mucho más Me quise validar fijo ¿En qué narices pensabas? Tenías que quedarte quieta Sí Mejora un poquito alguna habilidad y ya está Dar un poquito de... Ya sé, crack ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo ha hecho Eh... De esta forma C queremos Ya Vale El 2 para un proyectil aturdidor Esquiva, esquiva, ¡hombre! Esquiva, esquiva, ¡hombre! Vale Vale, esquiva Esquiva, ¡hombre! Vale Voy a curarme un poco A ver si te funciona esto Vale, has bloqueado ¡Pipipipi! ¡Hombre! 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 Tío, me da toda Ya qué pesado, lo bloquea Son muy malos los chistes Son muy malos Yo creo que lo está copiando y pegando de Lo está copiando y pegando de De Youtube De Youtube de coglia Bueno, bueno, bueno Este me relaja Campeón Este me relaja Son tuyos Vale No he podido esquivarlo Me lo comió con papa Ese si lo he podido esquivar Eso no sé si lo he esquivado Creo que sí Ya te tiras Hasta que es pesado Te he echado una Te lo has sudado Me has dado Vaya Me has dado Dirigidos Vale Te puedo dar en la extremidad ¿Ahora qué? Primo Y te ejecuto Y te ejecuto Vale Esto hay que atacarlo cuerpo a cuerpo Vale Y esto lo voy a hacer rápido Y ya está ¿Qué has DNido? Vale Gracias por la pared Que te has comido eso A ver Kirby Hay 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 momentos En el que Es mejor No decir nada La verdad Pues si no Voy a utilizar el Hammer Y ya está ¡Uepa! ¿Qué pasa crack? Vale 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 Te creo Te creo No me va Vale Vale Mía Ya está Es más fácil Vaya madre mía La que está liando Bueno La que está liando Nada que ver Ahora mismo no puedo Estoy en tensión Luego Os leo Y va Y va ¿Qué pasa? Lo ha Está aburrido Estás aburrido Por lo que veo ¿No? Relájate un poquito O al final Al que se va a Fadar Voy a ser yo Uy mira Puedo trepar Relájate Relájese Salga a la calle Respire hondo Y luego Vuelva Tienen que haber Movido a la mayoría Venga Kamala Por favor El wey El otro Lleva mucho más tiempo Que tú Con nosotros Porque tú has entrado Hoy Entonces Hay que tener Un respeto Por la gente Venga Te esquivo Que le va Que le va Aviso a todos Los empleados Protocolos De traslado Acudan Al sector De transporte De su departamento Es que hay chistes Que la gente Se ofende Pero bueno Hay chistes También malos Que yo Por ejemplo Me gustan Los chistes malos Pero hay chistes Que ofenden Entonces Es mejor evitarlo Desde México Esperando un baneo Que nunca vi O sea Me estás diciendo Que te bane Es lo que me estás pidiendo No hay problema Vamos Vale Si le doy headshot La hace pupita No hay problema Si tú quieres Que yo te baneo Yo te baneo Vamos a ver Te has curado Que no tengo problema Vamos Que Que para mí Es simplemente Un par de click No sé si Tira el malo Pero Una mirada letal Por supuesto Ahí va Ahora mismo no puedo estar Con vosotros Si, si, si Pero aún así Lo estoy reventando Mira Te voy a meter ahí Una electricidad Aún así Estoy aguantando Hostia No Este no Este no Este no Este no Me he quitado el tonto Este de medio Y ahora me encargo Hola Buenos días Vaya El que faltaba Con este no Hombre Vale Vale Joder Vale Un segundo O sea Que fue un poquito De vida Vale Ese es el que me preocupa Vamos a quitarme Los medios de en medio Vale Minio Nos lo quitamos Medio de en medio El otro tiene Defensa Pero tú no tienes defensa Esquiva un poquito Vale Pa, pa, pa Pa, pa Du 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 Ahora sí Mete un do ahí Vamos a pillar Vale No he podido ejecutarlo Y ahora me quedas tú Campeón Hostia Ahora Pierdo el tiempo ¡Boom! Y petó A ver ¿Qué ha pasado? A ver Si te ponen un modo Que te dicte el chat No me gusta No me gusta Porque lo voy a estar Escuchando todo el rato Aunque sí podría ¿No? ¿Cómo se llama? Speak chat Te recomiendo Si quieres hacer eso Speak Speak chat Vale Tú 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 resta Piensa Tú Piensa Desde que ha entrado El señor Luach Tú piensa Es preferible Tener Esta historia Que esté todo el rato Dictando unos chistes Malos Y Problemas Muchos textos No, muchos textos Ah, vale Has puesto un link Kirby Vale, ya lo he visto He visto lo del link Creo que se mutea Para el chat Pero yo lo tengo aquí abierto ¿Vale? Me acaba de despertar El juego Para el que esté preguntando El juego acaba de explotar Lo hace Me lo he hecho ya dos veces Ay, Dios mío Peta porque sí O sea Lo prefiere Hace Voy a petar hoy Y peta A ver, lo voy a buscar Voy a poner Ahora Un poquito ¿Vale? A ver qué pasa Voy a buscarlo así Rápido Aquí está Mientras que carga El juego y tal Puede tardar un poquito ¿Cómo? 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 Me está diciendo que Aquí está Para Twitch Creo que es este Es una página Es muy raro Me pide que Me Conecte con Google No sé por qué Pero vale Está aquí El speech chat Y está Pero Tengo que vincular Twitch Vale Autorizar Creo que ya he vinculado Twitch Ahí está Vale, vale Vale Vale, vale Ya está No sé si lo escucháis ¿Puedo quitar que diga Love Lo nombre? Es que como te ha sido rato Hasta el borde Sí, sí Se puede quitar que diga los nombres ¿Se puede quitar que diga los nombres? A ver, configurar Creo que sí, pero no sé cómo es Red Star 76 Ahora estamos más pendientes del chat que del vídeo Sí, la verdad que sí Loach 13 ¿Qué he pensado? Loach Ya, relájate Que guapo Y te dice la gente que está en el stream La plataforma Speech chat Control panel, lo he encontrado Voice No sé qué Display Profile Esto mientras que carga me da tiempo Tema oscuro Sí, logotipo Pequeño logo de la plataforma de mensaje Mensaje Vale Sello de tiempo de mensaje Voz Habilitar El habla Vale Pausa speech Voz Cambio automático en voz de inglés Solo para voz en español Pronunciación Pronunciación de su nombre Nick Bot Sello Puedes unirte a nosotros en Discord Si quieres Http siglo 2. barra barra discord.gg barra 2 emv estp Vale, vale, relájate Palabra clave disponible Nombres de usuario Mensaje Formato de voz Y si yo quito Nombre de usuario ¿What? Ha desaparecido Eso, eso, eso es lo que me interesa Yo a los bots lo tengo en la Blacklist Para que no se les oiga XDD Sí, mejor He quitado Supuestamente he quitado los nombres Ahora no debería decir los nombres Solo el mensaje Ah, en voz baja Me gusta Y quito el nombre No está permitido insultar en el chat No está permitido el racismo No está permitido hacer spam No está permitido pasar links en el chat No escribas en mayúsculas No spams el chat con iconos Un segundito que quiero Quiero whitelist ¿Cómo, cómo? Supuestamente ya no dice el nombre ¿Vale? Ahora Quiero Lista blanca Lista negra Sed ¿Qué no dice ya el nombre del que escribe? Sí, 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 me gusta eso Y ahora quiero añadir los bots a la lista negra Nuevo grupo Mostrar el texto de mensaje Habilitar el habla No, pero cómo meto el bot a la lista negra Desde el chat Por ejemplo No puedo seleccionarlo Puedes dejar aquí tu donación Puedes dejar aquí tu donación si quieres ayudarme y gracias HTTP siglo 2.3.3.2.split.com.u.sgopet Eh, vale Eso ya lo cambié Lo que uno sé es cómo Meter El nombre del bot a la lista negra Eventos Publicar Mensaje en el chat Y leer mensaje Seguidor Sí Sed Deberías configurar que no cante los mensajes de los bugs Eso, estoy intentándolo Estoy intentándolo Restart Gracias Gracias Eso ya está Eso está quitado ya O sea, bueno Está quitado lo de Lo único es que Necesito saber Cómo meter los bots En la lista negra Porque tengo aquí Lista blanca Lista negra Pero no lo entiendo Nombre del grupo Sed Si quieres ver más vídeos Puedes seguirme aquí Todos los usuarios No HTTP siglo 2.3.3.2.youtube.com.channel.com.u.sgopet A agregar Nombre Interrogación de cierre Review-bajo Asigno Igual Subscriber Gracias Knifebot Creo que lo tengo ya Añadir Sed Ya está XD Sed Creo que ya El Knifebot no lo muestra Creo Voy a esperar Creo que ya no Bueno Volvemos a Romanov Para apretar A 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 apretar Calvo Cedo Probando A ver si el bot salta Y a ver si lo lees Espero que no Cedo Vale Vale ya no lo leo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya solo leo a la gente No tengo otro Otro bot Que yo sepa Nada más que este Está muy bien lo de Muchas gracias Kirby Está de puta madre eso Y es dinámico Y todo A vale te mande un pantallazo Al grupo Sed Cuando cuentes cuentos Cuenta cuantos cuentos cuentas Porque si no cuentas Cuantos cuentos cuentas Nunca sabrás Cuantos cuentos Sabes contar De nada ya te digo Si está de PM Empezar Por favor Parkour Sed XDDDD El bot No le puedes trabar La lengua Como doype No le puedes trabar La lengua A no ser que Te inventa la palabra Te empezará A decir sigla A mi me gustó Lo de que te dice El chat Evita que estés Mirando cada 2x3 Para leer los mensajes La verdad es que si Pero es un poquito Molesto a veces Sobre todo con la cinemática Puede ser molesto Si le puedo asignar Una tecla Uy vaya Te pillé Me sería mucho más fácil Así que bailarina No tiene tanto gancho Como viuda negra Si Puedes Vate Creía que eres el cerebro detrás De esta operación Ahora lo miro Eh Me alegro de que no te conozcas Sed Puedes poner en play C y o S Vale En el chat Eh Perdón Perdón Las Baster Sin Y para que se oiga Tengan que poner eso Primero antes del mensaje Tengan Vale 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 Tengo Mayores aspiraciones Sustituir a No te cure No todo gira a vuestro alrededor Vale Vale Me he cargado a ese Ahora me hago invisible Vamos a pegar una paliza al tonto este Eh Estoy invisible Hacemos un segundo de ejecución Bueno Aquí en combate me viene bien Porque así escucho Lo que estáis diciendo Aunque a veces sea una tontería Venga 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 Crack Du Vale Cargamos Cargamos ¿Qué te pasa Crack? ¿Qué te pulso Crack? Ush Ni siquiera me ha avisado Ejecutamos Y ahora vamos a dar una paliza al tonto este Ven aquí Eh Me congela Que te saltan la chapa Bueno Lo hemos matado antes de ejecutarlo Vale Modo de ataque Eh Con bana de energía Este ataque eléctrico Especializado En enorme daño Y velocidad de movimiento Tres Pam Pim Pam ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me ha cortado todo el rollo Vale Necesito vida Vale ¿Te vas a curar? ¿Te vas a curar? ¿Te vas a curar? Va a ser que no Vale Otra vez Otra vez Porque le gusta el car nervioso a esta gente Mónica 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 Ya me has causado bastantes problemas Y aún no he acabado ¿Dónde está la niña Mónica? Mónica Mónica No va a ser tan fácil Mónica Mónica Antes de ir a Mónica Espérate un segundo Mónica Espérate hombre Una habilidad nada más Dale Uy F A un lugar seguro No os podéis llevar mis juguetes Claro que las personas son juguetes Pero No Juguetes no Nobles sacrificios Por un bien mayor Vale En el amarillo te entra crítico ¿Te estás atusando el bigotillo bajo la armadura? Puedes burlar Pero todo lo he hecho por el futuro de la humanidad Tus prisioneros también son humanos Mónica El daño colateral es inevitable Tú deberías saberlo mejor que nadie Ya he oído ¿Puedo tirar? Sí que puedo ¿No ocurre lo mismo con vosotros? ¿Qué significáis? No he olvidado el A-Day Yo tampoco Ven aquí maja He hecho suficiente daño Y costado suficientes vidas El mundo lo comprobó el A-Day Ya no os necesitamos Mientras estais metiendo a gente en jaudas Yo no me iré a ningún lado Vale, vale, vale Venga, media vida Estoy esquivado Pero no sé por qué No ha querido El señor juego Hostia, un transformer Como doyte Hostia, un transformer Te atrapo Cuñetazo Vale, ejecución Vale Son elementales Te quito el hielo Espérate Dejecución Y creo que me curo Sí que me curo Eso está bien Hola, ¿qué tal, amigo? No, hombre ¿Qué te crees? ¡Venga! ¿Qué nombre? ¿Qué? ¿Se ha retenido un mensaje? ¿Por qué se ha retenido un mensaje? Pero bueno Tengo que permitir Y todo lo que ha escrito Es lo mejor No, me ha matado Lo permito La viuda negra está cheta como doype ¡Negra! ¿A dónde lleváis a los inhumanos? A un lugar... ¡Hostia! De cero No os podéis llevar mis juguetes Claro que las personas son juguetes para ti No Juguetes no Toma Nobles sacrificios por un bien mayor Bingo de tópico sevillano ¿Te estás a tu salto el bigotillo bajo la armadura? Puedes burlarte Pero todo lo he hecho por el futuro de la humanidad Tus prisioneros también son humanos Pero ha sido el programa, creo ¿Qué ha sido? ¿Qué voto ha sido? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué ha escrito ahora? ¿Qué ha sido ofensivo? Ser Ves XD no se puede decir black desde que pasó aquel tema del racismo en Estados Unidos Vaya Se me ha permitido, ¿eh? Sí Es que ese y si hay de gracioso Twitch XD desde que pasó el tema aquel del racismo no se puede decir negro Ni ahora tampoco ¡Ja, ja, ja! ¡No suficientes vidas! Sir, by take, please refrain from using foul language Ah, vale El streamlab no le... ¿En serio, Streamlabs, emoticon o cara de asombro? ¡Joder! El streamlab no lo he muteado tampoco, espera Chat El streamlabs, aquí Este también, ¿vale? Lo vamos a mutear Si el streamlab se ofendió LULXD También está añadido Ya tampoco dirá nada En teoría En teoría Streamlab, relájate Este juego El problema de este juego es que no se puede poner En ventana sin borde Vale, ya me pongo en serio No Nobles sacrificios por un bien mayor No se puede Y eso emoticon o cara de asombro No se puede poner En ventana sin borde Y al tabular Se pone la pantalla en negro Porque no reconoce el juego Cuando tabulo Entonces es un problema Vale Meta así Vale, a ver Solo se puede pantalla completa O pantalla completa exclusiva Sí Hostia pues Si es una gran puñeta Sí, claro La vez que ha tabulo Para hacer algo O alguna configuración o algo Ahí va Por huevo Se pone la pantalla negra Uy, ¿te has caído? Ven aquí Que tengo que pegarte con esto Dale Otra vez Otra vez Te has caído Ven aquí Hombre Que si me gastan La potencia Gracias Bueno, se me ha gastado la ulti Porque Te has caído Tengo que tener un 2 ahí Para que lo disfruten Qué gustito, ¿eh? Bueno, ahora te vas ahí Y me mande al tocho Vamos, vamos, vamos Ahora sí Ya me he puesto en serio No como antes Ahora me hago invisible Como no me ve Me lío a hostias con ello Ejecuto ¿Por qué me ha pegado un golpe? Si no me ve Uy, ese explota Oye, pues tú ¿Por qué explotas? Y ahora tiene que venir el tocho Míralo Ala Me iba a ejecutar Pero no he podido Vale Si quieres perea Pues escuchad nuestro lema Para esquivar Las cosas raras Que ha tirado De la maldición Venga ¿Qué? 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 Te vas a curar 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 Sí, te vas a curar Serio Para unir a los pueblos En una sola nación El Team Rocket, macho Son lo mejor Serio Para pelear con los enemigos De la verdad Y el amor Cómodo y P Cómodo y P Dice cuando pone el dinosaurio Ay Serio Para extender nuestro poder Más allá del espacio exterior Serio Ya te digo Si son los mejores XDDD Me ha cogido Espérate, hombre Voy a curarme Si lee el texto De los emoticonos XD ¿Y eso también Se podrá configurar? Serio Es el nombre que le puse Por probar Al icono ¿Sabes? Y se lo ha quitado Serio Pues creo que sí Pero no sé cómo irá N-bajo nudo Debo lo miro No creo que me sea muy fácil Muy difícil Perdón Ah, estoy en otra plataforma Me vas a disparar Sí Podrías poner Es el tanque XDD Ya, pero ¿se puede configurar? Sí, no Mejor me estoy viniendo Me arriba Y no se puede Sí Sí Sí, tres Sí, tres El dado a punto no lo leo Venga, estás a punto ya de pellar Hostia, o yo ¿Qué te iba a decir? No hay más cura por ahí No parece No parece Si no le gusta leer los dos puntos XDD XDD Toma un poquito de electricidad Y por favor muérete ya A la mierda ya, hombre ¡A la mierda ya, hombre! ¡Aaah! Y ya solo a una y media Pero qué barbaridad Tengo a una invitada especial Atadla Se viene con nosotros Ahora vienen esos No, ahora Sen Sí 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 Me hace gracia Me hace gracia Dice Sen De enviar Y luego dice Sí Nexo Emoticón o cara de asombro Sí Las celdas Pero no quería venir con nosotros Vale, venga Nexo Kamala Kamala Khan Ya estamos otra vez Frase inspiradora No sé a quién quería engañar No soy una heroína No sé La gente del Quinjet No piensa lo mismo No podía controlarlo Me seguía desmayando La cagué Saddest Kitty Welcome to my channel Cometemos errores ¿Y un escrito eso? Sed No soy una heroína Soy la hija perdida De Bumar Pry de Kute Yo no he escrito eso Bailarina Oye chica Saddest Kitty Ya eres una heroína Bienvenido al canal Yo no he escrito eso Vamos ¿Lo ha hecho el chat? ¿Solo? Y me caigo Eso es porque el SpeeChat Tiene opciones para saludar Y esas cosas Ah, vale Y me caigo al vacío Me caigo al vacío Si no lo has configurado Él lo lanza solo XD Ah, vale Me he asustado Digo, ¿What? Si tienes que esto eso Lo puedes desactivar Vale, vale, vale Toma bugazo Comodo IP Pues nada A caerse al vacío Hola Voy corriendo Por el vacío Ahora Que bueno que soy, ¿no? Ja, 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 ja ¿Te ha expulsado por qué? No, nada más que lo he Configurado por un segundo Estoy en el fin del mundo Papá Comodo IP Si, si Mira la barba De Bruce Por ponerla varias veces En mayúsculas Vaya Mira la barba Está súper bugueada ¿Bailarina? Yo también me alegro De verte, Bruce Zed Molaría que cuando fuese Hulk tuviera esa barba Comodo IP La tiene, la tiene Zed Este juego está medio Bugueado Si, la tiene, la tiene La barba Así de bugueada También Zed Viuda Black Dime cómo te ha sido Al fin del mundo Que quiero investigarlo KTZ89Aro Zed SII